El excoordinador de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Florencia de Mora, Amado Casiano González, denunció al actual alcalde de su distrito, Wilson Toribio Bereao, por una serie de deficiencias técnicas presentadas en obras públicas, como es el caso de la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas se están levantando los porcelanatos, que hace que el año pasado ha construido de igual manera, las válvulas del agua, de la pileta, también lo han reparado, o sea, unas válvulas todas oxidadas, creo que no es material apropiado para contacto del agua. Agregó que en la loza deportiva Alan García también se evidencian algunas deficiencias. Entonces, hasta la fecha, esos juegos mecánicos están abandonados, de igual manera con el cerco de esa misma loza deportiva. Los vecinos hemos tenido que hacer una colecta por ahí. La Sociedad Civil Organizada de Florencia de Mora evalúa presentar un documento ante el gobierno regional, solicitando mejoras en estas obras municipales. Gracias. 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 Gracias.